La Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo de Benecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala. Gloria a Dios, Dios les bendiga, gracias hermanos, Dios les bendiga. Hemos estado haciendo una gira un poco atípica, porque hemos estado en un montón de lugares, en muchas iglesias en estos días, pero gracias a Dios hemos regresado a casa. Ha sido una grandísima bendición, gracias a Dios. Yo creo que a todos nos pasa que no importa en qué lugar hermosísimo uno ande, no hay nada como la casa. No sé si usted está de acuerdo con eso, pero le hacen falta los frijoles, las tortillas, pero más que todo los hermanos, porque la presencia del Señor está en todos lados. Pero hay otro elemento que a mí me satisface mucho cuando estoy con ustedes, y es que le podemos hacer seguimiento a la temática que abordamos. La que empezamos a abordar, le empezamos a dar y a dar y a dar, hasta que se aburran los hermanos, o hasta que se la aprenda al pastor. Una de dos, y una de las cosas que hemos estado, pues en eso no es así cuando se hace una visita apostólica. Tiene uno que llegar más o menos como que fuera un francotirador, un sniper, con una sola bala, pues es una sola noche. Pero aquí podemos decir, una noche, no. Yo las quiero todas. Muy bien. Sí me están ayudando, ¿verdad? Entonces, hermanos, bienvenidos, dígale al que tiene el Padre, bienvenido. Dígale, dígale al que tiene el Padre, déle la bienvenida al Pastor. Él es el Pastor, no es un invitador, no es un predicador invitado, dígale al que tiene. Amén. Gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos auxilies hoy, como siempre lo haces. Gracias, de misericordia a nosotros, Señor, derrama de tu Santo Espíritu, un Espíritu de revelación, para que podamos entender todos y cada uno de nosotros tu palabra. Te lo ruego con todo mi corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, denle fuerte ese aplauso al Rey. Mientras me ayudan con el monitoreo, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Siempre los que me mandan, los que me piden dinero para comprar esos aparatos, me dicen, con esto no va a tener problema. Y veo que me han engañado muchísimas veces. Y ahora que vamos a abrir otra faceta en donde van a caber unas mil personas más. Primero Dios para la Santa Cena. Tenemos que manejar bien esto, ¿verdad? Y si me hacen favor. Bueno, yo quisiera hablarles a ustedes en esta oportunidad. Todavía siento muy encajonado. Bájenle el volumen, por lo menos, o no sé, pero siendo feedback acá. Quisiera hablarles a ustedes de este tema, que yo le he puesto el renuevo que transforma. No sé por qué razón se me ocurrió ponerle el renuevo. Tal vez a alguno de ustedes se le ocurre la razón, ¿verdad? Pero es que todos estos tres meses hemos estado conversando y conversando y conversando acerca del renuevo. Y creo que lo hemos visto desde diferentes ángulos, lo hemos visto como una promesa, lo hemos visto como una restauración, lo hemos visto como aquel árbol que está cortado y que ya no iba a dar frutos, pero de repente empieza a brotar la rama, la hoja, los botones, las flores y el fruto y una esperanza. Pero me llama mucho la atención a mí la transformación. Le voy a decir por qué, porque para mí esto, como le he repetido muchas veces, no es un eslogan comercial, mucho menos comercial, pero tampoco religioso. El año del renuevo nos tiene que conducir a algo extraordinario. Y eso extraordinario, aparte de las oportunidades que ya hablamos, tendría que ser la transformación, transformación. Ahora, yo tengo que rescatar de aquí algunas espigas que en algún momento, de algunos temas que hemos conversado. Pero una de ellas, que le quisiera hablar así rápidamente, y como vamos a tener bastante tiempo, ¿verdad? De aquí al retiro, creo yo, ya me amenazaron, mi mujer, de que no me vuelve a dejar a salir. Entonces, me dijo que algunos de ustedes le habían hablado para que hiciera esa transformación. No, no es cierto, estoy bromeando. Este, en algún momento conversamos con ustedes acerca de un Adán que es hecho. En el capítulo 1, versículo 26 al 28. Hagamos al hombre, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero luego, hablamos, ahora está bonito el sonido, el sonido. Este, en el otro Adán, no digamos el otro Adán, aunque sabemos que hay siete, ¿verdad? Pero, en el otro Adán ya no lo hacen. Sino que dice que el Señor lo formó. Lo formó con sus manos, tomó el Señor tierra y lo formó. Entonces, una de las cosas que yo quiero rescatar, como le decía, de esta temática que hemos conversado en algún momento, es que no es lo mismo hacer que formar. No es lo mismo. Bueno, eso es obvio, ¿eh? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un hijo, no es lo mismo hacer un hijo que formarlo. ¿Sí o no? ¿Cuánta gente hace un hijo y hasta lo deja abandonado? Ni le pone apellido, o tal vez sí le pone apellido, pero se desentiende de él y nunca más lo vuelve a ver, ni le pasa manutención, ni nada por el estilo. Solo lo hizo, pero no lo formó. Ahora, Dios es un Padre bien responsable. Y Él nos hace y nos forma. Por eso le dice el Señor a Israel, yo te hice y yo te formé. Cuando te hice, te hice Jacob. Cuando te formé, te formé Israel. Entonces, el Señor nos formó a todos nosotros. Formó a la humanidad. Entonces, esta palabra vendría a ser, esa palabra formar, vendría a ser como el centro etimológico de lo que yo le quiero conversar hoy y lo voy a subrayar aquí, formar. Solamente para recuperar algunas espigas, ya le dije. Todas aquellas palabras en donde se mencione la palabra forma tiene que ver, pues, con forma, de plano. Por ejemplo, por ejemplo. In forma. Si quiere, le ponemos aquí, informa, ción. De forma. Y le ponemos también, ción, con c. Re forma. Reformación, si quiere, también. Con forma. ¿Cuál otra? La multiforme tiene que ver también, multi. ¿Alguna otra? De ella está aquí. Transformación es donde, sí, tienen razón, trans, pero aquí está, ¿verdad? Ah. Pro forma. Pero esa es una factura, ¿vamos? Sí, aquí, aquí está, ¿ve? Con. Mal forma. Mal forma, podríamos, para irlo resumiendo, a deforma. Bueno, digámoslo ahí. Entonces, cuando el Señor nos alcanza a nosotros, cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿cuántos aceptaron a Cristo ya acá? Qué bendiciónota esa, ¿verdad? Ahí el Señor nos hizo. Ahí nos hizo. Y ya en la nueva vida, pues, porque ya antes, no vamos a hablar de antes de Cristo, porque ahí me metería en otro lío, y lo que me interesa es plantearles esto. Una vez que aceptaste a Cristo, tienes que ser transformado. Es decir, tienes que ser formado. Pero con todo respeto, estabas deformado. Viniste a Cristo, y tenías tu vida hecha un escándalo. ¿Viniste a Cristo? Bueno, yo no sé, pues, y yo, bueno, León habla por su condición de León, ¿verdad? Pero yo vine a Cristo, y vine hecho pedazos. Mi hogar estaba hecho pedazos, mi economía estaba hecho pedazos, mi perspectiva de la vida estaba hecho pedazos, mi infraestructura moral estaba hecho pedazos. Yo estaba hecho pedazos. Entonces, viene el Señor, y me lleva a un ministerio, me lleva a una iglesia, en donde lo primero que yo hago es, tener, eso no vino de hombre alguno, eso vino de Dios, tener un encuentro con Él. Y entonces, se me abrieron, nací de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Usted sabe lo que yo le estoy hablando. Se hizo la luz. Pero cuando se hizo la luz, lloví el desorden. Entonces, tenía que haber una transformación. Pero no podía haber una transformación, sin que hubiera un renuevo, una renovación. Tenía que haber una renovación, antes de la transformación. Ahorita, cálmese, cálmese. No me haga puchero, ya voy a llegar. Por eso es que nos reunimos acá. Pero eso es lo que no entiende mucha gente, que dice, ¿y por qué andan metidos todo el día, y en la iglesia, y mañana tarde, ¿qué no les basta con ir el domingo, a las ocho? Pues a mí tampoco me basta. ¿Por qué razón? Denle un aplauso al rey bendito. Es que mire, mire pues, se lo hago de esa manera. Aquí en primera fila, tengo varios profesionales de diferentes profesiones, pero le voy a preguntar aquí al hermano, a cualquiera de los dos, pero al doctor le voy a preguntar. ¿No te hubiera bastado para ser doctor, ir una sola vez, a las ocho de la mañana, el día viernes, a la universidad? Imposible. ¿Cómo pretenden algunos que para la vida eterna, que es, perdón, mucho más importante que una carrera tan importante y tan beneficiosa para la humanidad, pero es más importante la vida eterna, ¿cómo pretenden que con una vez, el domingo en la mañana, a las ocho, en vez de misa de ocho, culto de ocho, y todavía se atrevan a criticar a los que llegan constantemente y digan, no, lo que pasa que la iglesia se debe salir de las cuatro paredes, sí, sí, así como la profesión de él tuvo que salir de las cuatro paredes, pero primero tuvo que pasar como quince años estudiando. Entonces tiene que haber aquí una transformación que va de la mano de la información, pero no una información común y corriente, no una información que viene del exterior, ni del humanismo, ni de la filosofía, ni de los grandes pensadores griegos, ni los modernos, sino que una información que procede de la palabra de Dios, la cual es viva y eficaz, y es un espadro y además que se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra es eterna, permanece para siempre y esa es una información de vida. Denle un aplauso re bendito. Entonces usted viene ahora aquí hay otra cosa, la deformación y la conformación es tremenda, porque si usted agarró la forma del mundo, cuando viene acá lo tienen que romper, lo tienen que romper. Por eso es que a muchos no les gusta, porque dicen, ah no, así no, si yo quiero seguir celebrando mis fiestas y no voy a hablar de fiestas, porque ahí hablaría y de la Navidad. agarraron esa forma, entonces ahora viene el que les está cincelando, que es el Espíritu Santo y que utiliza a hombres, mujeres también pues, pero me refiero a humanos, mensajeros humanos, no, generalmente son mensajeros humanos a veces, a veces cuando el Señor le place, envía mensajeros los angélicos, pero eso será otra cosa, pero generalmente somos mensajeros humanos, que le decimos esto no es así porque la Biblia dice acá, entonces hay un problema porque entonces ahora viene una reforma, ahora si alguien ya habiendo sido reformado agarra la forma de este mundo, entonces se se conforma, agarra la forma, agarra la forma de la cama donde duerme, hay algunos que así esa forma tienen, de la cama donde duerme, es mejor que la cama agarre la forma de uno, eso es lo que dicen que tiene bonito la cama de agua, que agarre la forma de uno, no importa si es, tiene protuberancias en cualquier parte del cuerpo, esa forma agarra, se acopla a usted, entonces para que haya una transformación tiene que haber una reforma, pero para que haya esa reforma y haya esa transformación, tiene que haber un renuevo, no hay para donde y este es el año del renuevo, si este es el año del renuevo y le ponemos fe a lo que estamos oyendo, este es el año de la transformación, este es el año de tu transformación, no sé cuando lo creen, entonces yo quiero continuar porque este tema lo vamos a tener si el Señor nos permite, lo vamos a tener que tratar así a lo largo de un par de cultos, a saber, miremos pues, Romanos capítulo 12 verso 2, no os conforméis a este mundo, no agarren la forma de este mundo, no agarren la forma de este mundo, cristianos, cristianos, no agarren la forma de ese mundo, salmistas, no agarren la forma de este mundo, predicadores, no agarren la forma de este mundo, todos, todos, hermanos, pienso que algunos han de creer que yo soy un cacho legalista y tienen razón, porque tengo que atraer a la juventud poniéndoles mesas de ping pong y boliche y, ¿cómo se llama? pool, carambolas y toda esa cosa, para que vengan los sábados, o porque le voy a poner la alabanza que a ellos les gusta en vez de lo que a Cristo le agrada, está difícil este mensaje, está muy difícil, pero, pero, mire, ¿cómo no va a estar difícil? Supóngase, por favor, por un momentito, que usted es un vaso de barro, que está en las manos del alfarero, se recuerda, Jeremías ve a la casa del alfarero y entonces ahí vio al alfarero y estaba haciendo el vaso de barro y toda la cosa y que algunos hasta películas han sacado eso, está bueno, no es muy difícil entender, se echó a perder el vaso mientras lo estaban formando, ¿qué hizo el alfarero? ¿qué hizo el alfarero? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¡Pow! Si el vaso hubiera podido hablar y si sintiera ¿qué hubiera dicho? Entonces, un mensaje en donde se les está dando la información va a causar definitivamente algunos, sobre todo los que están deformados y conformados, les va a causar escozor, no es legalista, legalista será, eso es la verdad, ahora, eso no es por molestar a nadie, es por molestar a todos y nos conforme a este mundo, en otras palabras no agarremos la forma de este mundo pues y para eso tiene que haber también mucho equilibrio, híjole, solo eso es una temática, pues mírense, a ver, a ver, aquí, en la iglesia, hay cosas que nosotros tenemos que hacer con gente que sabe, que conoce, que es profesional, por ejemplo, yo no voy a poner en la contabilidad al hermano más espiritual, voy a poner al que se graduó en la universidad, pues de contador público, de auditor y que era perito contador y que y que ser hermano pues y que ya le hayamos echado fuera a Judas también, ahí se voy a poner, pero porque voy a poner aquí, aquí en la plataforma, algunos de los músicos de Luis Miguel que se quedaron ahí aquí en vez de irse con él de regreso, ahí lo dieron a ustedes, me contaron, ese no era yo señorita Laura, ok, volvamos al punto pues, por favor, porque lo voy a poner acá, porque son profesionales, no, si este es el altar, para el altar son otras cosas, entonces no nos podemos conformar al mundo, ay padre, ayúdame por favor, ok, volvamos a leer, padre santo, solo me quedan 20 minutos, pero que pasa, no os conforméis a este mundo, padre ayúdanos a no conformarnos a este mundo, por favor, por favor, por favor, padre, si no, transformados, mediante la renovación, mediante el renuevo de vuestra mente, porque cuando hay una renovación, entonces lo que va a suceder es que vas a verificar cuál es la voluntad de Dios, no es que te la vas a imaginar, sino que la vas a verificar, pero no la puede verificar el que no ha renovado su mente, no la puede verificar, cómo puede caminar en la voluntad perfecta del Señor si no la verifica y cómo la puede verificar si no se transforma y cómo no se va a transformar si antes no renueva su mente, su pensamiento, si ahora dice acá la cual es la voluntad de Dios, la que es buena, me gusta mucho la versión que dice agradable y perfecta, adrio lugar santo y lugar santísimo, entonces a ver, quiero parar solo para hacer un, para puntualizar algo, si cambias tu manera de pensar, vas a ser transformado como no te imaginas, vas a ser transformado, te lo puedo asegurar, hermano, te lo puedo asegurar, a ver, yo le he contado esto, yo esto lo he contado varias veces y no he tenido la delicadeza de investigarlo, pido perdón por eso, se me pasa, después se me pasa, tal vez a algunos de ustedes no se les pase y me ayude a investigar, después, pero yo le doy a mi apóstol hace muchos años un ejemplo que él puso de unos vagabundos que se metieron en un tren para trasladarse de una ciudad a otra, que quedaba muy lejos, cuando ya estaban metidos en el vagón, les pasaron cerrando la puerta, cuando les pasaron cerrando la puerta ellos se dieron cuenta que el vagón en el que estaban era un vagón refrigerador, entonces patalearon pero como estaba bien hermético no los oyeron arrancó el tren y se fueron cuando llegaron al otro pueblo y abrieron el vagón los vagabundos estaban congelados, muertos, lo asombroso no fue eso, lo asombroso es que el vagón estaba desconectado no estaba frío no estaba frío no estaba muerto nada de parranda no estaba frío entonces ellos pensaron y se murieron congelados bueno como le digo este extremo yo no lo he verificado pero si le voy a decir algunas cosas que si las he verificado otra vez hermano mire pues yo me recuerdo que en algún momento algún colega tuyo nos contó respecto a una cosa que se llama estudio de doble ciego estudio doble ciego ¿cuántos saben que es un estudio doble ciego? Dios déjeme contárselo con mis palabras profanas en ese campo porque yo no sé de eso pero eso fue lo que yo entendí y eso si lo investigué si hay un grupo de personas 100 personas que tienen úlcera péptica y una compañía farmacéutica va a lanzar al mercado un nuevo producto pastillas de cristomicina ¿verdad? entonces le dice a las 100 personas ustedes van a participar de un proyecto de un nuevo antiulceroso altamente efectivo se los vamos a dar a todos están de acuerdo si estamos de acuerdo entonces viene la compañía farmacéutica y agarra y a 50 le dan la sustancia activa de esas pastillas de cristomicina y a los otros 50 les da unas pastillas idénticas solo que son de almidón no tienen sustancia activa de cristomicina y se las dan por un mes cuando termina el estudio y los empiezan a investigar los que le dieron la pastilla de cristomicina se sanaron de los 50 se sanaron 40 40 40 10 no 40 si está buena la pastilla ¿cuántos quieren esa pastilla de cristomicina? lo asombroso no es eso lo asombroso es de que los que le dieron almidón se sanaron 25 ¿y por qué se sanaron? ah ah dígame ¿por qué se sanaron? porque eso si está comprobado ¿verdad doctor? ahí está mente mente entonces lo que tú creas te va a ser más fácil sea bueno o malo si tú dices ay me voy a morir que se te haga por eso cuando andes ahí con depre o algo así un turregaderazo de agua bien fría ahí se botan todos los billones negativos ah un grito ah ah ¿qué pasó? se murió no reviví le voy a contar otro por si no me cree en este viaje que estaba haciéndome estaba platicando con la esposa de un pastor que corre corre maratones y su esposo también pero no tanto pero él es preparador físico entonces él aparte de ser pastores pues ese es su hobby entonces pone él la prepara acaba de correr la maratón de Boston acaba de correr la maratón de Nueva York tremenda hermano gloria a Dios y entonces platicando y yo preguntándole porque yo quería saber para correr porque él se ríe hermano cuál esa es su fe de su pastor que bárbaro va está bueno lo voy a perdonar porque ya viene la santa cena dentro de una semana y media bueno entonces viene la hermana y me dice mira apóstol ya cuando llega un momentito en que el cuerpo ya no le da uno imagínese echarse 42 kilómetros corriendo 42 kilómetros más o menos de aquí a Escuintla más o menos echarse una carrera de aquí a Escuintla entonces dice ella ella me dice entonces llega un momentito me dice en que uno empieza a ser bombardeado en la mente y la mente le dice ya no podés ¿por qué estás corriendo? pero ella me comentaba que la mente le dice pero párate pero ¿por qué seguís corriendo? te vienen persiguiendo pues los únicos que podrían decir sí a esa pregunta son los kenianos porque a ellos le sueltan un tigre y así los entrenan por eso es que se dan en la maratón de Cobán y de todas las demás pero imagínense ella dejaba corriendo y el dardo te vienen persiguiendo no ¿tenés necesidad? no ¿vas a llegar en primer lugar? no entonces ¿para qué te pareces que seguís corriendo? párate entonces dice ella entonces mira con lo que hay que pelear es con la mente entonces cuando yo empiezo a decir lo siento mucho yo voy a seguir yo voy a terminar lo que empecé me entrené para esto y yo voy a correr esta carrera y dice que llega un momentito que se le quita eso y como que le entró un segundo aire y ya se va entonces no será que nuestra actitud en la vida cristiana no hay modo que cambie porque no renovamos nuestra mente y siempre estamos pensando la misma charada ah todos son igual yo soy de la opinión de que no hay que preguntarle a la gente que ya tiene determinada edad porque no se ha casado porque a nosotros que nos importa pero voy a mencionar esto algunas personas dicen ¿y usted por qué no se ha casado? ah porque todos los hombres son igual ¿no es cierto? ¿habemos unos más guapos que otros? mamá aunque sea usted diga amén ahí traje mi porra yo sufrió un engaño el cuate con una su novia dice no yo nunca jamás me casaré ¿por qué? porque son unas traidoras las mujeres la que te encontraste con Jezabel de primas a primeras tienes que continuar hasta que llegues a Proverbios capítulo 31 versículo 10 sin pasar por las mil ¿verdad? cambia tu manera de pensar cambia tu manera de pensar porque va a cambiar tu actitud ante la vida y vas a ser transformado dale un aplauso al Rey bendito estaba leyendo un versículo entonces cuando uno es transformado otra cosa otra cosa aquí en este versículo no te transforma Dios ¿o si? ¿quién transforma? ¿quién transforma? uno mismo se transforma ahí no transformó Dios no te transformó ahí tú te transformaste entonces cuando uno se transforma lo que sucede a continuación es que empieza a transformar claro que con la ayuda del Señor pero espérenme un rato todavía no he terminado parecería que sí va por el tiempo pero espérenme un ratito quiero ver cómo voy de tiempo porque no he entrado a lo que le quiero decir me quedan 10 minutos no es mucho aguántese yo sé que hoy es un día laboral pero lo miro bien animado con buena actitud ante la vida aleluya ¿qué día es hoy? imagínense la actitud que usted tiene ante la vida hermana que muchos el miércoles andan viendo cómo se escapan y suspirando por el viernes y el sábado chiquito y ustedes aquí metidos en la iglesia alabando a Dios y transformame Señor yo me voy a transformar no eso dice bastante usted digo yo pues pero volvamos al punto entonces cuando uno se transforma lo siguiente que va a acontecer es que uno transforma lo que está alrededor de uno se transforma el ambiente pasando por el valle de lágrimas lo transforman en manantiales de agua en vez de lágrimas fuentes de agua entonces cuando cuando uno empieza esa transformación transforma y vive el ambiente en el que uno vive es distinto el que se mete en el ambiente de uno es contagiado por el ambiente de uno por eso fue que Saúl se metió en el ambiente de un montón de profetas que venían todos ellos traían su ambiente profético y Saúl era un carnalote que saber si se salvó y cuando se les acerca al ambiente empieza a profetizar y todos decían Saúl entre los profetas mire como será poderoso el ambiente de un transformado perdón yo sé yo sé yo entiendo que nosotros tenemos que ayudar a todo el mundo y orar por todo el mundo y toda la cosa pero cuando hay una persona hermano que toda la vida está en el mismo rollo y toda la vez tenemos que orar por él todos los días porque está hecho pedazos a la digo yo este cuate no se transforma es salvo va a llegar al cielo pues no se transforma háganme un favor así con seriedad voltece con el hermano y vale transformate ya dale un aplauso al rey por favor ahora déjeme déjeme leerle otro versículo siempre de romanos ya voy a entrar en el desarrollo completo más adelante en algún momento yo me estoy disfrutando esto así que mire pues romanos 8.5 porque los que viven conforme conforme toman forma se conforman a la carne ponen la mente en las cosas de la carne pero los que viven conforme al espíritu en las cosas del espíritu aleluya entonces ahora oiga el verso siguiente verso 6 porque la mente puesta en la carne es muerte pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz entonces si empieza a poner las cosas tu mente en las cosas del espíritu es vida y paz es vida y paz es vida y paz hermano tiene que retroceder la impaciencia tiene que retroceder la incertidumbre tiene que retroceder la violencia la guerra todo y se empieza a situar la paz y la paz de Dios gobierna tu corazón tus pensamientos puedes estar viviendo una tormenta en paz ejemplo Cristo estaba en la tormenta dormido dormido tranquilo y como yo me imagino esa barca le pegaba el agua le entraba y el no es que se estuviera haciendo el dormido yo me imagino perdón señor si no era lo que estabas viviendo pero me imagino que sea que rico que fresco soñando que frescura la del agua no lo despertó el agua lo que lo despertó fueron los gritos de los discípulos señor sálvanos no te preocupa que nos vamos a morir donde vas a conseguir otros como nosotros que el señor te ayude a que tú pongas tu mente en las cosas del espíritu y entonces vivas en paz en paz en paz me acostaré y así mismo dormiré aleluya yo me acosté y dormí y me desperté me levanté porque Jehová me sustentaba una de las cosas más de mucha bendición que Dios nos da Dios nos da tantas bendiciones a usted pero una de las bendiciones es el sueño por eso yo miro algunos ya bendecidos aquí ahorita no, no, no el sueño llegar eso dice la Biblia no lo digo yo dulce es el sueño del trabajador llega a la camita solo se tira ahí se desplaya y agarra la forma de la cama pero eso lo puede hacer la gente que tiene paz sigamos pues porque aquí en Romano vamos a ver tengo cuatro minutitos ya lo voy a dejar en paz tranquilo, tranquilo es temprano y mañana es feriado en la China miren lo que dice acá pues ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo déjame leerle un último versículo que está en Isaías es impresionante impresionante tú guardarás en completa paz Isaías 26.3 Biblia textual tercera edición tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado aquel que siempre está pensando en el Señor que lindo eres tú hermano parece loco los hijos están preocupados es que ya he cachado a mi papá tres veces hablando solo no estaba hablando solo estaba orando lo único que lo estaba haciendo en voz alta y no estaba arrodillado es que la gente tiene ya sus patrones de como uno debería de hacer sus cosas si está arrodillado está orando no puede estar roncando ahora si está caminando y hablando está loco no puede estar orando ahí ¿cuántas oran así de vez en cuando? hermanitas cuando están cocinando ahí padre en el nombre de Jesús que lindo ay papito lindo mira que no he comprado margarina Señor Dios mío ahí vamos a ver que pero está hablando con Él o no no contamos eso como oración o manejando padre santo por favor que se ponga en verde ese semáforo Señor por favor por favor por favor pero está pensando en el Señor está pensando en el Señor pensando en el Señor pensando en el Señor y el Señor dice guardarás en completa paz completa completa ok una vez que llegamos a esto cuando faltan dos minutos para que finalice el campeonato la renovación de la mente el renuevo de la mente solo déjeme decirle ocho cosas pero de veras solo se las voy a leer solo se las voy a leer porque ya no nos da tiempo y ya son ocho y esas cada una es un tema por lo menos no, no, no cada una son un montón de temas pero déjeme ver por donde vamos porque se tiene que ir con esto Filipenses capítulo 4 versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo digno todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo honorable si hay alguna virtud o algo que merece elogio en esto meditado en esto esa es la renovación de la mente esas ocho cosas ¿cuáles ocho? lo verdadero lo digno lo justo lo puro lo amable lo honorable si hay algo que es de virtud y si hay algo que merece elogio esas son muchas cosas que las tenemos que desgranar porque eso no lo podemos abordar con una temática humanística ay si tengo que hablar solo de lo verdadero ¿qué es lo verdadero? ¿qué es lo verdadero? vamos a ver ¿qué es lo verdadero? no, no, no esto tenemos que ver ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿qué es lo verdadero? tenemos que ver lo que dice la Biblia ¿qué es lo digno? lo justo lo puro lo honorable lo que tiene buen nombre todo eso lo tenemos que ver ¿qué dice la Biblia? ¿dónde está eso? y entonces meternos en una meditación de eso que nos puede mire con una cosa que hagamos solo una le voy a decir para en medio encaminarlo en su estudio aparte que todavía me quedan 15 segundos fíjense pues solo una le voy a decir y se va a dar cuenta que esto si usted lo empieza a aplicar hoy va a empezar a tener una transformación se lo puedo asegurar solo voy a callar a este caballero ahí está es un enanito que se metió aquí y empieza a tonar son una campana esta palabra verdadero en el griego ¿y por qué menciono el griego? le voy a decir porque si lo busco en una concordancia en español puede ser que sea una interpretación del que tradujo pero si lo busco en el original no es interpretación eso es la palabra verdadero no sé si me voy a entender espero que sí lo verdadero se dice aletes es la palabra número 227 y una cosa le voy a decir Juan 532 verdadero testimonio ahora déjeme contarle de qué se trata el verdadero testimonio cuando usted lea todo el capítulo 5 del libro de San Juan se va a dar cuenta de que el señor está ahí platicando está conversando con la gente que lo está siguiendo y entonces a uno de ellos se le ocurre y le dice tu testimonio no es verdadero tu testimonio no es verdadero porque tú das testimonio de ti mismo entonces viene el señor y le dice mi testimonio si es verdadero porque no solo soy yo el que da testimonio de mi mismo sino que mi padre da testimonio de mi mismo y como da testimonio mi padre de mi mismo por las obras por las obras que el hace a través de mi o en mi entonces de aquí yo sé que ese testimonio es verdadero además Juan el Bautista dio testimonio de mi ustedes se quisieron regocijar un tiempo en la luz de él pero yo traigo un testimonio mayor que el de él porque si ustedes se dan cuenta estoy parafraseando si ustedes se dan cuenta él dio testimonio de mi pero pero realmente el padre no dio testimonio de él como lo hizo de mi porque razón porque no hizo ningún milagro lo que Jesús le estaba diciendo es si no me creen a mí créanle a las obras que el padre hace a través de mí porque ese es el testimonio de Dios entonces renovación de tu mente tienes que pensar en lo verdadero eso te va a transformar ahora ¿cuál es lo verdadero? ¿cuál es lo verdadero? el testimonio a ver a ver si me voy a entender ahorita con lo que voy a decir con eso voy a finalizar nunca has tenido un milagro yo necesito ver las manos de gente que ha tenido aunque sea un milagro en su vida cristiana solo uno híjole hermano y quiero decirle una cosa todos los que no levantaron la mano ni se acuerdan pero si lo han tenido lo atribuyeron a otra cosa ay que suerte verdad usted que suerte que se me pinchó la llanta a las 3 de la mañana no tenía llanta de repuesto y aparece un señor canche grandote que hasta me regaló la llanta de repuesto de su carro usted que leche la mía que leche ni que ocho cuartos no me vaya a decir por favor que era el cadejo porque lo camorreamos era un ángel de Dios milagros y cuando vienen esos milagros yo creo que nosotros hermano mire está bien que se que se aburra cualquier persona de oír nuestro testimonio está bueno si quieren aburrirse que se aburra pero pero usted nunca Dios hizo algo en usted algo que le impactó su vida su corazón su familia su salud su economía no sé su matrimonio usted no tiene que estar repitiendo y repitiendo porque ese es el testimonio verdadero entonces usted está pensando en eso inmediatamente llega a decir si Dios me ayudó aquella vez me va a volver a ayudar pero eso es que David se llevó la espada de Goliat y dijo ninguna mejor que esta porque le costaba jalar la espada del gigante y mientras la arrastraba decía ay como pesa esta espada es que era grandote ese animal pero si Dios me ayudó a matarlo de una sola pedrada ahora que me está que me está persiguiendo Saúl que le tenía miedo al animal este que yo maté Dios me va a salvar también tenía un testimonio tenía un testimonio mire pues vamos a hacer una cosa le voy a dar 10 segundos para que usted piense en un milagro que usted hizo que el Señor hizo en su vida fíjese pues 10 segundos para que usted piense en un milagro que Dios hizo en su vida yo he sido tan impresionado por muchos milagros que he oído y visto en ustedes que les podría contar algunos de ustedes ok para contar los segundos bien dice que se tiene que anteponer la palabra mil así que voy a contar hasta mil diez mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete mil ocho mil nueve mil diez ya se le vino el milagro a su mente ya se le recordó lo puede testificar lo voy a testificar mire pues vamos a hacer una locura ¿te parecería bien que hagamos una locura? a la cuenta de tres usted va a gritar su milagro a ver ¿cómo va a gritar? no va a decir como cuando dicen un grito de júbilo un grito de guerra no, no, no usted lo va a gritar todos lo vamos a gritar al mismo tiempo alguien va a gritar ahí va a decir yo tenía que se dio gastritis y el señor me curó otro va a decir yo no tenía pisto y el señor me lo dio yo no tenía novio va a decir alguien como nadie se va a dar cuenta porque todos vamos a gritar al mismo tiempo ¿ya tiene el milagro? va lo va a gritar a la cuenta de tres a la cuenta de tres redúzcalo resúmalo porque no le puedo dar media hora de que empiece a gritar redúzcalo yo estaba a punto de morir el señor me dijo esta enfermedad no es para muerte y aquí estoy vivo uno dos tres grites un milagro aleluya denle un aplauso ya veo que nadie se dio cuenta yo puedo decir yo era yo antes era ciego y ahora veo estaba perdido y fue encontrado entonces cuando el señor dice que pienses en lo verdadero lo primerísimo que deberías de pensar son esa cantidad de milagros que Dios ha hecho en tu vida y entonces hermano disculpa pero te vas a terminar sonriendo solito algunos dicen que el que solo se ríe de sus picardías se acuerda pero aquí le vamos a cambiar ese dicho el que se sonríe solito de sus milagros se acuerda aleluya ese ah ese día como me rescataste señor yo estaba al borde de la muerte ah y entonces empieza el agradecimiento a fluir en tus entrañas y cuando sientes tu mente está siendo renovada yo he tenido que convencer a algunos hermanos de que su testimonio es valioso tengo un hermano que un día casi llorando me dijo ya no quiero contar mi testimonio y porque le dije porque cada vez que contaba su testimonio se convertía gente ya no quiero me dijo porque le dije porque los hermanos se burlan de mi me dijo y los hermanos te salvaron le dije no yo sé que no me dice pero es que cae mal vos pero el testimonio es de que él en un partido de fútbol se cayó se quebró el brazo se lo enyesaron mal y le dio una cosa que se llama gangrena gaseosa y le cortaron el brazo entonces se quedó sin su brazo derecho entonces la enfermera lo evangelizaba cada ratito y le pasaba un un Nuevo Testamento y él estaba tan sentido amargado y bravo que agarraba el Nuevo Testamento y lo tiraba y la enfermera estaba tan decidida a seguirle testificando que levantaba el Nuevo Testamento y se lo volvía a poner y lo tiraba y él levantaba y se lo volvía a poner y él lo tiraba y el otro hasta que un día el bravo dijo a leer y abrió y le dio es mejor cortar tu brazo derecho si tu brazo derecho te es ocasión de caer córtalo échalo fuera de ti porque es mejor que entres al cielo sin uno de tus brazos que con los dos se has echado al infierno uy este vil libro habla ese era su testimonio y entonces después él decía quien quiere acertar un montón de gente y lo quería dejar de decir porque los hermanos se burlan le digo no sea lento pues sí lo contando si alguien se aburre decirle que no se aburra así le digo a usted no, no, no no, no no se puede con esos hermanos no se puede con el campesinado mire ves lo que yo me refiero es a lo que yo me refiero es lo siguiente que ese testimonio de ese milagro que Dios le hizo a usted usted lo debe de apreciar apreciarlo acariciarlo y decir el Señor me hizo este milagro comprobado comprobado y contarlo una, dos, tres que se aburran los que quieran usted conoce a Juanito Chequini porque bueno ahora va a venir para otra vez para el retiro primero Dios y a él lo usa el Señor de Sanidades y yo le he oído a él el milagro de cuando se convirtió con él Leo Dan se convirtió y se lo ha oído como diez veces y su esposa cuando lo está contando le dice hermana Rita una pareja bien linda Juanito Juanito Chequini ya lo contaste vos dale 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 si es cierto que ya lo contó pero yo me gozo de volverlo a oír si fue algo que hizo Dios porque me porque me voy a aburrir de oír lo que hizo Dios y fíjese que como se entrenó en eso se le quedan todas las cosas un día que vino el retiro cuando se terminó el retiro los saqué a pasear los llevé a pasear a los hermanos y al atravesar la frontera allá en El Salvador un muchacho que estaba en la frontera le cayó con un ataque epiléptico pero bien grueso y el Juanito estaba parado con aquel gran calor esperando cuando lo mira se tiró en el carro de una vez hermano se metió al carro en el nombre de Jesús terapreando Satanás y el hermano que iba manejando estaba así asustado porque el otro iba aquí y fíjese que el patojo regresó inmediatamente el otro y entonces el hermano estaba asombrado y decía fíjese que cuando le da eso y pasa como una hora y no vuelve y ahora ya está cinco minutos ya está bueno y aquel es que es que Cristo el poder de Cristo querés aceptar a Cristo che que lindo tener la mente de un niño y creer con todo el corazón que todas las cosas lindas buenas que pasan es porque Dios lanzó sobre ti una grandísima bendición que rompe las maldiciones y aún las cosas que parecen malas entonces hoy yo quiero que hoy regreses a casa pensando en en un milagro no que Dios va a hacer no 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 que ella hizo pero no estoy hablando de algo que por fe el Señor lo va a hacer no 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 de algo que te consta que Dios hizo oh glorioso ese es el Cristo que yo predico póngase de pie por favor algo grande glorioso Dios Dios ha hecho en nuestra vida y no podemos callar no podemos dejar de decir lo que Él ha hecho lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos vivido y si hay alguien acá que no recuerda que no recuerda un milagro yo le pido a Dios en este momento que por el Espíritu Santo puesto que está escrito que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo le recuerde recuerde ese milagro glorioso si ese día cuando tu hijo nació si cuando te dijeron que no iba a nacer porque estaba mal y que si nacías iban a ser muerto pero nació vivo ese día cuando no tenías como pagar aquella deuda y Dios te dio la provisión yo no sé cuál puede ser tu milagro Padre yo te ruego en el nombre de Jesús que traigas a la mente de tu pueblo esos milagros para que hay un agradecimiento profundo en nuestro corazón no te tardes Señor en recordárnoslo por favor para que nosotros podamos darte la gloria la honra la alabanza el dominio Señor para ti en el nombre de Jesús reprende tu obra las tinieblas Señor todo pensamiento altivo destruyelo con tu espada Señor para que nosotros podamos recibir con mansedumbre la palabra tuya implantada en nuestros corazones y podamos recordar esa cosa tan hermosa que hiciste papito te pedimos por nuestra familia transformalos nuestros hijos Señor que tu hijo que tu hijo amado entre en sus corazones se abran sus ojos y se acerquen más y más a ti que sean hechos y formados y aquellos que nos están oyendo por los diferentes medios de comunicación masiva por favor que sus familias también alcancen esta gran bendición pero te pedimos por aquellos que vinieron hoy a la mitad de la semana por alguna razón extraña tu los trajiste extraña para ellos pero no para ti porque era salvación toca su corazón y permite que ellos sean dóciles ante ti Señor en el nombre de Jesús nos adherimos a tu anhelo a tu deseo de que no quieres que ninguno se pierda sino que todos proseguen al arrepentimiento gracias papá si hay alguien que quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente salvador venga para acá adelante y déjeme el privilegio de orar por usted mientras mis hermanos que están designados para este privilegio de recibirlos se movilizan por medio de los pasillos para que les den la bienvenida y ellos sientan que están llegando a casa por donde aquí a mi izquierda aquí a mi izquierda gloria a Dios si hay alguien más acérquese déjenos el privilegio bienvenido mi hermano bienvenido vamos a orar por ti si hay alguien más lo vamos a hacer también hoy hoy es un día de salvación hoy es día de salvación es un día de transformación es un día de renovación que tus fuerzas sean renovadas hoy ahorita voy a orar por los hermanos pero quiero dejar abierto un momentito más esta invitación han venido dos personas no sé si hay alguien más te estamos esperando amado amigo ábrele tu corazón a Cristo nosotros no estamos predicando ninguna religión porque ninguna religión te puede cambiar ni ayudar pero Jesucristo si lo puede hacer Él te puede salvar y transformar vamos a orar extiende tus manos hacia acá y vamos a orar por los que ya están y luego me vas a dejar orar por ti Padre en el nombre de Jesús muchísimas gracias por estas vidas que tú traes Señor constantemente al altar para comprometerse contigo en el nombre de Jesús te pedimos te solicitamos que tú toques su corazón Señor para que al abrir ellos esa puerta que solo se abre desde adentro tú puedas entrar y edificar su espíritu y de la misma manera escribir sus nombres en el libro La Vida del Cordero que fue molado desde antes de la fundación del mundo que se abran sus ojos que vean el reino que entren en el reino y que hereden en el reino Señor yo te ruego por cada uno de estos tus hijos tus siervos mis hermanos en el nombre Jesús para que tú hagas una obra en ellos también extiende tu mano de poder sobre cada uno de ellos Señor y permite que venga la transformación la renovación el cambio de actitud la forma de poder percibir y recibir la gloriosa bendición tuya estoy cerrando la boca del saco Señor llena de bendición bendigo a los hermanos que todavía siguen acercándose aquí al frente Señor para que tú hagas esa obra de salvación esa obra de salvación hoy mañana y siempre y que nos permita ser parte aleluya dale un aplauso al rey bendito démosle gracias y por qué se quitan de aquí ministerio se vencer presentó la biblia palabra infalible desde el auditorium de iglesia de cristo de beneser zona 5 ciudad de guatemala la biblia y la biblia